¡Suscríbete al canal! Yo no, Juampi, yo todavía duermo con él y lo disfruto tanto, soy feliz. ¿Y cuánto tiene Matías? Un año y cinco meses. Un año y cinco meses y no lo has sacado del cuarto, todavía duerme contigo. Y no lo pienso sacar todavía. Pues hoy... Hay una gran diferencia, Juampa, antes de que yo lo interrumpa ahí. Tú duermes muy bien, yo no duermo tan bien, pero estoy feliz todo el tiempo. Ah, pues esa es la cosa, Luis. Hoy vamos a hablar de eso tan bueno que es el colecho, porque siempre hay una posición distinta. Entonces, hay quienes quieren sacar a los niños más tempranito. ¿Tú por qué lo sacaste tan rápido? Ah, porque las diferentes circunstancias nos llevaron a tener que sacar a Samuel porque mientras él estaba durmiendo con nosotros, nos hacía la vida imposible. De gusto se levantaba a cada hora. Es como que, yo quiero jugar, ¿verdad? A ver, papi, juguemos. A jugar, a comer, a llorar, a de todo, pero se levantaba como un relojito a cada hora, hasta que tuvimos que decirle, venga, Samuel, nosotros disfrutamos dormir contigo. Qué rico que estés aquí en el cuarto con nosotros, pero toca que estés en otro ladito porque ese ritmo no lo aguantábamos. Y lo sacamos del cuarto con mucha paciencia, con mucho amor. Tuvimos que entrenarlo por dos días porque, claro, él al principio no quería. Dos días apenas. Dos días apenas. Y al segundo día aprendió a dormir solito. Solo que ahora se nos levanta a veces a las dos de la mañana como otra vez a reclamar nuestra presencia. Claro, ellos tienen sus ciclos donde como que uno piensa que retroceden, pero no, es normal. Exactamente. Es normal, Juan. Es normal. Y el padre que todavía quiere dormir con sus hijos, pues también es algo muy normal. Cada familia es única, cada caso es distinto. Y qué rico que hoy hablemos de este tema para que comparemos, para que aprendamos y disfrutemos. Y respetando, obviamente, así como... Yo respeto que lo haya sacado tan rápido. Yo lo intenté, pero para mí no fue tan fácil. Y realmente disfruto mucho de tener a Mati. Pues el colecho, tema hoy en Padres en Apuros. Para que ustedes nos escriban, padresenapuros.tv o nos llamen. Así es, Juanpa. Y bueno, por estos días estamos hablando del tema de cuidarnos. Y muchos padres se encuentran en sus hogares con los hijos. Ahí en la pantalla fijo nos están viendo muchos padres en compañía de sus hijos. Y eso nos encanta, qué bueno que estén ahí conectados con nosotros. Así es. Pero esto lleva a que los padres también se estresen, Juanpa. Uy, verdad. Porque saben como de... ¿Qué hace uno? De lo habitual. Como ellos se relajan cuando están en la oficina. Total. Y llegan y comparten un rato con sus hijos, pero no tienen ese ritmo de estar todo el día mirando a ver cómo entretienen a sus hijos. ¿Y qué podemos hacer entonces, Luisa? Yo me volvería loco porque uno dice, todo el día en la casa, todo el día con el hijo. Eso sería espectacular. Pero si se me agotan los recursos, si se me agotan los cartuchos, los planes, las actividades. Pues yo pensaría que lo primero es recordar que somos los adultos, que debemos controlar esas emociones porque van a llegar momentos de aburrimiento, desespero, de que ya no sabemos qué más hacer, que queremos salir corriendo. Pero entonces para eso hay que crear nuevos planes. Y ojalá sea con nuestros hijos. Y hoy te tengo tres opciones. ¿Tres opciones entonces para hacer en estos días? Por ejemplo, hoy en el estudio tenemos por aquí, les voy a mostrar esta belleza que son del canal Parque Telemedicina. ¡Suculentas! Siempre tenemos por acá maticas que nos embellecen cada rincón. Entonces, ¿por qué no empezar a compartir con nuestros hijos y empezar a enseñarles cómo cuidamos las plantas que tenemos en nuestra casa? Lu, y nunca había pensado en eso. Por lo general, uno está como tan ocupado en las tareas que uno riega las matas a la carrera y no involucramos a los hijos en una tarea tan sencilla y tan linda de enseñarles a cuidar un ser vivo. Y muchas veces uno ni siquiera sabe, sino que tenemos a la persona que siempre las está cuidando. Entonces, hora también de que aprendamos juntos. ¡Genial! ¿Qué día las regamos? ¿A qué hora las regamos? Y que los involucramos y ellos también se interesen por mantener así de lindas las plantitas de la casa. O hasta podemos investigarlo y cómo podemos hacerlas más bonitas y ver qué productos fertilizantes, florescencia, echarles. Y enseñarles los nombres y para que ellos les hablen, hasta les canten. Hasta compartamos un cuento con las plantas. Suena muy loco. No, no suena loco para Nalu y me encanta esta propuesta de esta primera opción de cosas para hacer. Esta sería la primera opción. Y viene la segunda, que yo no soy la mejor, pero yo creo que puede ser un excelente momento para compartir con nuestros hijos, que es a la hora de cocinar. ¿Qué tal si los involucramos en el desayuno, en el almuerzo y a veces en la comida? Pues genial, involucrar a nuestros hijos para preparar alguna receta. Es más, también buscar recetas infantiles y que ellos mismos intenten prepararla. Y por estos días estamos pensando en el tema de las defensas. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer esas defensas? Empezar a alimentarnos saludable, ¿por qué no? Luis, me gusta mucho eso. Entonces, tenemos dentro de las opciones cuidar y aprender a regar las matas en compañía de nuestros hijos, cocinar con nuestros hijos. Pero falta la tercera, ¿cuál sería esa? Y la tercera yo creo que es para todos esos padres que entran en apuros, que entran en desespero de que ya jugué tres horas con mi hijo y no logro calmarlo porque ya quiere calle. Y sabemos que como nos estamos cuidando, los estamos protegiendo, no debemos salir con ellos. Entonces, ¿por qué no bailar? Dejarlos ahí, a que ellos jueguen libre y nosotros nos vamos a bailar sin que nos vean. Genial. A espelucarnos, a calmar esas emociones, a respirar un ratito. Sí, ¿por qué no? Y si está la pareja, pues irse para el cuarto y hacer unos cuantos pasitos y pongamos esta canción. Y después hasta sumamos a los hijos, una vez ya uno se libere el estrés. O si de pronto tampoco quiere con la pareja, yo me voy por allá y tú estás allá. A bailar donde nadie nos vea. Qué buenos planes, Luis, entonces para hacer por estos días de coronavirus. Y hablando del coronavirus, tenemos un video que nos envía una televidente con una niña muy particular, su hija Amelia, perdón, Emilia. Parecidos, parecidos. Son parecidos, yo los confundo, Emilia, Amelia y Amalia, siempre los troco ahí a todos. Son lindos. Pero Flor, que tiene a su hijita Emilia, la grabó dándonos unas recomendaciones muy importantes por estos días que hay que tener en cuenta. A ver, miremosla. Miremosla, recomendaciones importantísimas. Tata, cuida del coronavirus, no salgas a la calle porque te cuidas del coronavirus, pero a muy matronas, voy a las matronas un momentito. Pero Tata, no voy a las matronas, tienes que ir a matronas, pero no a muchos lugares, solo a matronas, pero no a muchos lugares. ¿Por qué? Porque matronas ya no limpiaron y ya no están llenando de reina. Entonces, ve a matronas todos los días. Adiós. Muchísimas gracias a Emilia por esa gran recomendación. Cómo le encantará ir a ese lugar a comer hamburguesas que se olvidó como de todo, pero o sea, no salgan, pero sí vayan a ese lugar porque ese lugar. Qué bello. Gracias a Emilia por hacernos esta gran recomendación y muchísimas gracias a Flor por compartirnos este video. Y tenemos por acá una invitada. La vamos a saludar cómo se debe. Así es, Luis, con el saludo oficial de Padre Rapunel. La hacemos salud, Che. Bonita. Eso, Vanessa. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias. Bienvenida, ella es psicóloga, terapeuta y es quien nos va a acompañar hoy a desarrollar este tema del colecho. Además, mamá. Mamá de un hermoso bebé de 17 meses. ¿Cómo se llama? Isaac. Isaac. ¿17 meses? 17 meses. Igual que Matías. Bueno, ¿y duerme o no duerme contigo? Duerme conmigo. Duerme contigo. Antes de hablar el por qué duerme contigo y que entremos en materia del colecho, cuéntanos, descríbenos un poquito cómo es Isaac, qué significa él para ti. Isaac es todo, Isaac es luz, Isaac es un niño en constante movimiento, es bastante enérgico y es la luz de la casa de todos. Genial. Primer hijo. Primer hijo. ¿Qué apuro ha tenido con Isaac? Uy, una gastroenteritis fue el apuro más grande que tuve con Isaac. Nadie quiere someterse a eso. ¿Cierto? ¿Y cómo lo solucionaste o qué aprendiste de ese apuro? Aprendí que hay que tener paciencia porque siempre queremos como la inmediatez, que si se enferme hoy, mañana esté sanito y fueron 14 días de una diarrea incontrolable. 14. Demasiado, diría uno. Sí, muy larga. Pero sobrevivieron. Sí, felizmente. Muy bien, Vane. Vamos entonces ahora sí a entrar en materia con respecto a nuestro tema del día, que es el colecho. Una palabra que quienes somos padres ya nos hemos familiarizado, pero quien todavía no es padre, ¿colecho? ¿Qué es eso? ¿Qué es el colecho? Vale, entonces el colecho es compartir la cama familiar, es tener una misma cama para la familia, preferiblemente no muchas personas, pero sí compartir el lecho matrimonial con ese recién nacido. Es decir, no tenerlo al lado, en la cunita, ahí pegadito, o también a eso se le llama colecho. Hay diferentes formas de hacer colecho. Yo lo llamaría cunecho, cunecho al lado, no es colecho, sino cunecho. Pero hay diferentes formas. Hay diferentes formas. Porque yo pensaría que es lo mismo. Sí y no, a ver, lo que pasa es que hablamos de colecho cuando tenemos una cama grande para papás e hijo, hablamos de colecho cuando tenemos la cuna al ladito de la de nosotros. La que llaman el Moisés. El Moisés, exacto. Y hablamos de cohabitar cuando tenemos la cama en la misma pieza, pero separadas. Separaditos, o sea, ya la cuna al ladito es donde uno implica que si lloro o hay que atenderlo, me tengo que levantar para poder ir hasta donde... Para mí fue muy difícil. O sea, yo el primer mes era así, pero yo todo el tiempo abría los ojitos, a veces Matías estaba ahí, no descansaba, la verdad. No, Luisa, todavía, yo todavía soy de los que antes de irme a acostar, paso por el ladito y está respirando. La barriguita y la nariz. Sí. No tanto, sino el tenerlo ahí, es que tenerlos al ladito no simplemente abre el ojito y sigue. Muy bien, Vane. Pero con respecto al tema, miremos, por ejemplo, lo que nos pasa a Luisa y a mí. Luisa, nuestros hijos tienen casi las mismas edades. Luisa todavía duerme con Matías. Nosotros a Samuel ya lo sacamos por las diferentes circunstancias que ya las comentamos. Pero, ¿por qué esa división? Realmente, ¿por qué los padres nos dividimos entre estas técnicas y estas actividades? Porque antes nunca los sacaban de la cama rápido y ahora es que hay que sacarlos del cuarto rápido. Exacto. Bueno, entonces ahí son dos cosas súper importantes que hay que mencionar. Y es primero, todos los seres humanos somos diferentes, por ende, toda familia es diferente. Las rutinas de mi casa no son iguales a las rutinas de tu casa y los estilos de sueño o de dormir son muy diferentes. Entonces, es respetable decidir hacerlo como no hacerlo. ¿Por qué? Yo solamente recomiendo que el hecho sí y solo sí es mi convicción. Si yo lo siento bien para mí, si yo me siento cómoda con esto. Porque si lo hago como una imposición, no voy a descansar. O sea, solo porque me dicen, haz lo que es lo mejor, pero yo me siento más angustiada porque de pronto lo estripo. Yo me siento más, digamos, preocupada porque de pronto puedo hacer algo mal para él. Y hay muchas razones por las que podemos decidir, no, como la que tú mencionas, que es súper válida, que es el hecho de que me canso. Me canso más cuando tengo a mi hijo al lado. Porque se mueve, porque patalea, porque los niños empiezan a hacer, digamos, a evolucionar. Y ellos al principio son más quietecitos, pero en la medida que van creciendo se mueven y patalean mucho. Entonces, digamos, son cosas diferentes en cada familia. Y lo que tú mencionas es que, bueno, ha habido un cambio como en tratar de retornar a esos estilos de crianza de la antigüedad. El colecho antes era lo que siempre se practicaba en todas las familias. Pero un movimiento de individualismo, de independencia, en donde nos dijeron, no, lo mejor para la crianza es que el niño duerma solo porque va a ser más independiente. Y digamos que no necesariamente. Lo importante es hacer un apego seguro. Y ese apego seguro depende de cómo yo respondo a las necesidades de mi hijo, independientemente de si lo tengo a mi lado o me paro súper rápido cuando yo. Yo comparto eso, comparto eso, pero queremos invitar a todos los que nos están viendo para que se comuniquen en la línea 268-6030 y que llamen, nos compartan a ver si todavía duermen con sus hijos o si al mes también va afuera. Comparto con que no tiene nada que ver con ese apego y que independencia todo el tiempo, pero bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con este tema. Súper, muy bien. Estás viendo Padres en Apuros. Bienvenidos a Los que Saben, Saben, en este episodio con la compañía de Amalia, Efraín y Isabel. Bienvenidos a este, el programa donde ponemos a los niños en apuros. Efraín, ponemos la pelota en la mesa porque ustedes deberán tener manos atrás. Ponemos las manos atrás y responderán la pregunta del momento. Exactamente, como Samuel bien lo dice, el que coja la pelota así será el primero y el que la coja así será el segundo. La pregunta para ustedes, niños y niñas, es ¿qué es el coronavirus? ¡Algo! Hay que coger la pelota. Eso, muy bien. Samuel, ¿qué es el coronavirus? Un virus que les da dos y se tienen que poner guantes y tapabocas. ¡Guantes y tapabocas! Y una pregunta, ¿cómo tose Batman? Vamos a ver todos, tosimos, tosiendo como Batman. No pasa nada, no pasa nada. Muy bien, vamos a poner la pelota para... Ojo, nos contagiamos aquí. Vamos a poner la pelota a Amalia y vamos con otra pregunta. A ver, ¿quién la responde? ¡Mandos atrás! ¿Dónde tiene la corona puesta al coronavirus? Efraín. No, yo mismo la pelota. Entonces, ahí yo hubo como un empate. Responde Efraín y luego Samuel. ¿Qué dice Efraín? ¿Dónde tiene la corona al coronavirus? O la otra es la misma vez. ¿Puede tener en la nariz? ¿En la nariz tiene la corona al coronavirus? Muy interesante. ¿En la boca? O en la boca puede tener la corona al coronavirus. ¿Qué dice Samuel? En todas partes. En todas partes. Pues todas esas respuestas son correctas. Un aplauso para nuestros niños. Efraín puede ser en la cabeza y en todos los lugares. También puede ser en la cabeza y en todos los lugares. Muy bien, Amalia. Puede ser en el corazón. Puede ser hasta en el corazón. Ahí lleva la corona, el coronavirus. ¿Qué forma tan particular? En el corazón no. En el corazón no, dice Samuel. Vamos a poner entonces la pelota y vamos con la última pregunta. Y esta dice así, manos atrás, manos atrás, manos atrás. ¿Por qué tose uno? Efraín. ¿Por qué tose uno? Porque le puede dar gripa o el coronavirus. Uno tose porque le puede dar gripa o el coronavirus. ¿Qué tiene para decirnos, Amalia? Yo también tengo que decir. Sí, Samuel también va a decirnos. Que si tosen, le da un coronavirus que es muy poderoso. Muy bien. ¿Samuel, qué tiene para decir? Sí. Si uno tose así, le da un coronavirus bien fuerte. No, coronavirus bien fuerte. ¿Alguien ha visto el coronavirus? Levanten la mano. ¿Quién ha visto el coronavirus? ¿Cómo es? ¿Cómo es el coronavirus? Es un virus, es una bacteria. Es un virus, es una bacteria. Es bonito o feo. Es una bacteria muy mala que nos da muchos gérmenes. Oh, bacteria mala que nos da gérmenes. ¿Es bonito o feo, Amalia? Feo. Y también nos da que también nos da gripa y mocos. Nos da gripa y mocos. Nos da gripa y mocos y también nos da porque estamos sucios todo el día. A ver, ¿se lavaron las manos? Muéstrenme sus manos. Muéstrenme las manos. Y por otro lado. Y por otro lado. Muy bien, estos niños están con las manos limpias. Un aplauso para ellos. Y hasta aquí este episodio de Los que saben, saben. Nos vemos en otro capítulo con más preguntas y más sabiondos. Muchas gracias. Y aquí tenemos esta sección de Padres en Apuros que esperamos les guste. A nosotros nos encanta ver a sus hijos en su naturalidad, con sus expresiones. Y vemos que en el caso de Samuel, de Frayn y de Amalia, los padres los tienen muy bien, muy bien preparados porque ellos saben todo el coronavirus. Todas las respuestas tenían que ver con el coronavirus. Además sabían cómo toser. Exactamente. Y sabían cómo toser. Pues bien, estamos hablando sobre el colecho en Padres en Apuros. Y listo, vámonos para el lado de los padres que todavía quieren tener a los hijos al ladito en la cama. Hablando de eso, por acá nos escriben al correo de Padres en Apuros y me dicen, lo mejor del teletrabajo es poder ver padres en Apuros. Cinco años y colecho, colecho, nos escribe Paola, mamá de María. Cinco años. Cinco años. Cualquiera diría, uy, no, ¿qué es todo eso? Pero, ¿qué diría Vanessa? A ver, como les decía ahorita, la mejor decisión es la que cada familia en particular toma. Es la que la hace sentir más segura porque esa seguridad de cada papá es lo que le estoy transmitiendo a mi hijo. Entonces, si yo como mamá no me siento segura teniendo a mi hijo o a mi hija lejos, eso lo va a sentir él o ella. Entonces, si yo voy y lo dejo en la cuna o en la cama a los cinco años, pero me siento yo triste, acongojada, esa sensación se la voy a transmitir. Entonces, ¿hasta cuándo acerco el hecho? Hasta que yo me sienta cómoda, tranquila y confiada. Y hasta que mi hijo o mi hija tome la decisión. Porque muchas veces también son los niños los que dicen no más. Cuando ya se sienten estrechos o muy calurosos o requieren esa independencia. O cuando dicen, papá, mis amigos de universidad me están criticando por dormir todavía contigo. Yo más bien me voy para otro cuarto. Juanpa, de la universidad. Ay, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Vanessa, ¿qué beneficios tiene el colecho para nuestros niños? Bueno, antes de responder esa pregunta, les voy a hacer a ustedes una pregunta. Adelante. ¿Ustedes creen que el desarrollo cerebral del niño tiene relación con el colecho? ¿O podría tenerla? No, yo creo que no. ¿La relación qué? Con colecho. Yo me arriesgo así, así, así. No, Vanessa. Yo creo que no, porque ellos, para eso están las tareas que uno hace, los tiempos de juego y otras. Yo digo que sí. Yo creo que dormir no. Porque es que nosotros, ellos, todo es emoción, lo que nosotros le transmitamos. Entonces, yo creo que al sentir a sus papás ahí, les brindamos seguridad. Los niños son felices teniendo a los papás ahí cerquita. Yo digo que sí. Yo digo que no. Entonces, sí. Perdiste. Ah, perdiste. Bueno, a ver, digamos que, ¿por qué tiene relación? Según diferentes estudios, está científicamente comprobado que un niño que es más abrazado, más besado, más acunado y protegido en brazos de sus papás, es un niño que puede tener un desarrollo cerebral superior a un niño que tiene heridas de abandono, de maltrato, o que simplemente es un niño que no es tan protegido o acunado. Se habla incluso de un desarrollo inferior de esos niños que tienen esa sensación de abandono o maltrato por un 20 o 30% inferior que un niño esperado para su edad, ¿sí? Entonces, miren que sí tiene que ver. Es decir, cuando yo duermo con mi hijo y yo le estoy transmitiendo ese apoyo, esa seguridad, esa confianza, le estoy dando cinco veces más protección que cuando lo paso a la cama. No quiere decir que pasarlo a la cama esté mal. Por lo que les decía ahorita, cuando yo tomo la decisión y es una decisión que me da bienestar a mí, a mi pareja y a mi hijo, esa sensación de seguridad yo también se la estoy transmitiendo a él. Entonces, ninguna de las dos opciones está mal. Lo mejor lo decide cada familia, pero son daticos que es importante tener en cuenta. Súper. ¿Qué otros beneficios tiene el colecho? Dejarlo dormir al ladito. Bueno, digamos que el principal es en el primer año de vida la reducción del síndrome de muerte súbita del lactante. Porque como yo estoy pendiente de ese sueño y puedo monitorear su respiración, su posición, porque debemos de saber que los niños durante los primeros seis meses siempre deben dormir boca arriba para evitar asfixia y asfixia postural. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que cuando están cerca, reduzco por lo menos durante ese primer año ese riesgo de muerte súbita del lactante. Pero muchos papás pensarían, antes yo lo voy a estripar, antes le... Pues no sé, antes lo puedo abogar, ¿no? No, Juanpa. Por eso se recomienda durante los primeros tres meses que no sea en la misma cama, sino como tú decías ahorita, con el moisés o la camita contigua. Para que esté, digamos, seguro en su propio espacio, pero protegido bajo mi vigilancia. Entonces, ese es el primer beneficio. Creo que otro beneficio serían las madres lactantes de tenerlo ahí. Exacto. ¡Tín! ¡De una! ¡Lloró! ¡Venga! ¡Volteo! Yo les voy a contar la verdad. Yo al mes saqué a Matías para la cunita. Y como les decía, yo todas las noches ahí pendiente. Cuando empecé a trabajar, ya ir al trabajo, porque empecé a trabajar al mes, pero desde la casa, ya a los cuatro meses que ya se me acaba la licencia, yo empecé a hacer lo mismo a la cuna y él se me despertaba mucho. Y yo me empecé a sentir tan cansada que yo dije, no, me estoy quedando dormida con él, me va a tocar acostarme con él. Y desde ahí, soy la mujer más feliz de tenerlo al lado. Exacto, remedio. Y como todavía lo alimento, entonces lo disfruto muchísimo. La lactancia entonces como otro beneficio. Ese es el segundo beneficio, por lo que ustedes acaban de mencionar, favorece la lactancia materna exclusiva y prolongada. Como tú lo mencionas. Y otro de los beneficios es el apego seguro. Por lo que les he explicado ahorita, cuando yo establezco con mi hijo esa seguridad de que inmediatamente él tiene una necesidad, yo respondo casi que inmediatamente a esa necesidad. Es decir, lloró y yo no lo dejé llorar porque no tuve que desplazarme de un cuarto al otro, sino que inmediatamente podía asistir. Eso genera un apego seguro y favorece esa satisfacción de necesidades tempranas ante los niños. Y yo incluiría otro beneficio, llora menos. Por lo que ella acabó de decir. Porque sea que sea lo que le esté afectando, lo que esté afectando al bebé, uno lo va a atender inmediatamente, entonces no va a llorar tanto, porque a veces lloran mucho porque como no están recibiendo la atención tan rápida, entonces, no, me abandonaron, no, ayuda. Y yo quiero decir algo con lo que tú acabas de decir, y es que ese llanto en los niños sí tiene consecuencias a largo plazo. Cuando a nosotros nos dicen, déjelo llorar porque él se acostumbra, o déjelo llorar que si no se le va mal acostumbrar, si lo tiene tanto cargado, eso es un mito y está completamente a la basura, por favor. Porque cuando los niños lloran mucho, en los niños la sensación de abandono es completamente real y literal. O sea, no es como que yo como adulto pueda decir, me abandonó porque se fue y en un mes no lo volví a ver y lo racionalizo, sino que el niño inmediatamente nos deja de ver, ya crea para él una sensación de abandono, y como crea esa sensación de abandono, la siente emocional y físicamente. Entonces, ese llanto no es un llanto normal, sino un llanto desgarrador, desolador, y eso quema conexiones neuronales. Ay, total, total. Por eso la diferencia en el desarrollo cerebral. Se habla de colecho respetuoso. Crianza respetada. Tiene que ver mucho con todo esto que nos estás compartiendo. Entonces, bueno, depende de cada familia, pero entonces en qué momento decir, no, ya lo debo sacar porque entonces no estoy descansando, porque como no estoy descansando ya soy intolerante al otro día con mi bebé, no sé, se pueden presentar muchas situaciones. Sí, claro. ¿En qué momento entonces decidir y cómo hacerlo, empezar a hacer ese proceso de sacarlo del cuarto? Exacto. Ok, entonces, ¿cuándo lo he decidido? Cuando mi familia, cuando nosotros vemos, como tú lo mencionas, que es una necesidad para el niño y para mí. Entonces, ahí lo ideal es hacerlo progresivamente. Si hablamos en cuanto a edades, en literatura podemos encontrar que lo ideal sería entre los dos y tres años, cuando ya podemos dialogar con el niño acerca de lo que va a pasar y él puede hacer una anticipación de los hechos. Entonces, yo le explico que vamos a dormir en su propia cama y sería súper ideal practicar con él durante el día, organizar su cuarto de manera que para él sea agradable, no tener juguetes que le generen miedo, que si a él le gusta un color más que otro tenga ese color y que lo podamos... Que sea un lugar tranquilo para él. Incluso sería muy buen ejercicio ponerlo a elegir, decirle, bueno, tú vas a tener un cuarto nuevo de la casa, mira, tenemos estos espacios, ¿cuál te gustaría como adecuar? Que hasta él mismo se pueda... Que se integre. A personalizar. Exacto. A personalizar. A personalizar. A personalizar. Eso es una nueva palabra, entre los que saben, saben. A personalizar. A personalizar. Juanpa, bueno, yo hoy les traigo una historia maravillosa. Cuente. Esas historias de vida que nos encanta compartir acá en Padres en Apuros y esta historia tiene que ver con que nosotros llegamos a esta vida con un propósito. Y en este caso, hablando de los hijos, muchas de estas personitas llegan a hacernos mejor persona. Y muchas veces no son propios, pero aprendemos, ellos son nuestros grandes maestros. Entonces, en esta historia les tenemos algo con este tema, que desde que nosotros llegamos a este mundo siempre es a regalar amor y a ser lo mejor. Conozcámosla. Mi nombre es Adriana García. Mi nombre es Rodrigo Sepúlveda. Tenemos 29 años de casados y tenemos la bendición de tener tres hijos. Mi nombre es Anadenis Martínez Arango. Tengo 36 años. Tengo dos hijos. Desde hace 20 años trabajamos en un voluntariado en las prisiones. Y en el mes de enero del 2013 recibimos una llamada a las 6 de la mañana, pero esa llamada fue una respuesta de Dios, porque a las 3 de la mañana yo había despertado y en mi mente había estado esta mujer. Yo estaba en una situación muy, o sea, muy compleja, porque me requerían que tenía que tener a alguien, un acudiente, y yo en esta ciudad no tenía familia, familia de sangre, pues. Entonces, yo le dije a la encargada, yo le dije, no, yo no tengo familia acá. Y lo que ella me dijo fue, tiene que tener a alguien, un acudiente, porque si no la reportamos a bienestar. Cuando ella me dice, Adri, mira, lo que pasa es que en diciembre llegó una chica ya con ocho meses de embarazo y acaba de nacer una bebé. El INPEC le dio la entrada a la cárcel, tanto para ella como para su bebé, pero si no hay una familia que se haga cargo de la niña, no se puede recibir. Y esta chica no tiene familia aquí en la ciudad de Medellín. Yo dije, nosotros nos hacemos cargo de ella. Y ellos llegaron, me acuerdo que me llevaron una cartica y le llevaron una cobijita a la niña. Y ya me explicaron que ellos me querían colaborar con ella, que no me preocupara que ellos no me la iban a quitar, porque la preocupación de uno es eso. El encuentro cuando llegamos a la cárcel con Ana fue muy lindo, muy hermoso, porque, como les decía, ahora una respuesta a un deseo que teníamos. Y cuando ella va saliendo con la bebé, que nos citaron en un patio, en una oficina allá, vimos a esa criaturita de cinco días, cuando la tomamos en nuestros brazos y ella lloraba. Yo les di mi voto de confianza y hasta ahora, gracias a Dios, yo tengo mucho que agradecerles a ellos. Para mí, como hombre, ha sido un privilegio, ha sido un privilegio poder ser de bendición tanto para Ana y para Ana Sofía. ¡Qué linda, Dios mío! Anita, todos los días, estuviera Sofía aquí en la casa con nosotros o estuviera allá, todos los días, eran dos llamadas al día. Yo me ponía a tejer y yo decía, voy a hacer esto a la niña y que el muñequito que haya más le guste, y yo lo tejía ya para ella. Y un día, en la madrugada, eran casi las tres y media, cuatro de la mañana, y era Ana llorando, diciendo, doña Adriana, llegó el día que tanto miedo tenía que llegar, me acaban de notificar que voy trasladada para otra ciudad. Después de todo este proceso, Ana está separada de Sofía durante cinco años y venía el temor de qué va a pasar cuando Ana salga. ¡Sofía! Yo tenía una condena alta y los milagros desisten y gracias a Dios yo salí con seis años. Y cuando Ana ya llega, nosotros le decimos, esta es tu casa, aquí está tu hija, sabes que siempre ella ha sabido que es una niña bendecida, que tiene dos mamás, dos papás, entonces este es tu hogar, aquí te esperamos. Entonces, algo que yo le doy las gracias a Dios, que me dio esa oportunidad de estar con ellos y que mis hijos, yo los amo. Aquí, aquí te decías que te parecías. Ajá. ¡Abu! Nosotros quizás tomamos una decisión sin pensar todo lo bonito que iban a aportar Ana, Sofía y Kevin a nuestra vida, porque de verdad, desde que ellos llegaron a nuestra casa, nuestra vida cambió totalmente. Y a todas las mamás, que aprovechemos al máximo el tiempo con nuestros hijos, dándoles amor, acompañándolos en todo. Entonces, Luisa, la vida tiene sentido cuando vivimos para servir a otros. No se trata de religión, se trata de un estilo de vida. La vida tiene sentido cuando se trata de bendecir a otros. Las palabras de Rodrigo, aprovecho para agradecerle a Ana, Adriana, a toda su familia, a don Rodrigo, por compartirnos esta historia tan bonita. Hoy, Sofía es una niña muy afortunada porque tiene dos familias, dos familias que simplemente, a pesar de todas las circunstancias, le dieron todo el amor que tenían. A todos y por eso es que tenemos en Padres en Apuros estas historias de vida que nos permiten conocer unos casos que uno se queda sin palabras, casos hermosos, testimonios de verdad que nos sirven como ejemplo. Y aquí nosotros seguimos hablando del colecho y llega ya el momento de yo ya me tengo que ir un poquito como quizás a la parte negativa o a la contraparte del asunto. Y es que muchos dirán, no, pero es que si dormimos con nuestros hijos al lado, se nos pierde la intimidad, o sea, se deteriora la pareja. ¿Qué de pronto aspectos negativos se podría encontrar un colecho mal manejado o un colecho dado? Ok, entonces, dentro de los factores no tan positivos del colecho, el que tú acabas de mencionar es uno de los cuales por las que las parejas deciden no hacer colecho, y es que, por ejemplo, el aspecto sexual de la pareja queda en el olvido. Entonces, ahí la recomendación es, si quieres hacer colecho, también la idea es ser creativo. No tiene que ser siempre de la misma manera en la cama familiar, solo en esa cama, sino que también hay que buscar otras alternativas como pareja. Otro de los puntos en donde no se debe hacer colecho bajo ninguna circunstancia es cuando alguno de los padres es consumidor de tabaco, alcohol, sustancias alucinógenas o medicamentos que nos generen un sueño extremadamente profundo, porque entonces si yo caigo en un sueño profundo, profundo, no voy a sentir a mi bebé y lo puedo asfixiar. Ahí nunca se debe hacer. Vanessa, ya que mencionas eso en la investigación que hice hoy, se mencionaba a esas madres o a esos padres fumadores, y que era una de las razones que no se debía tener el niño al lado, sino en la cuna aparte, porque en la misma respiración... Estamos secretando. Exacto. Entonces, qué importante que los padres que nos estén viendo y que de pronto sean fumadores, no lo hagan por el beneficio de sus hijos. Así es, puede haber mucho amor, pero siempre va a ser, lo primero, la seguridad del bebé. Entonces, nunca bajo esas tres circunstancias y tampoco en camas que no sean superficies firmes. Si yo tengo una cama que es una espuma muy, muy suave, al girar puedo tener el riesgo de estripar a mi bebé. Entonces, debe ser una superficie que sea completamente firme, limpia, sin excesos de cobijas o peluches, sino que tenga como el bebé cierto espacio y comodidad. Por eso tampoco se debe practicar cuando, digamos, es por falta de espacio y todos dormimos en el mismo colchón y somos seis personas en el mismo colchón. Cuando hay múltiples personas en una cama, no se debe practicar colegio. Ahí quedan como una lata de sardinas, ahí ya más apretujados, ¿para qué? Y yo creo que ahí sí ya ni se duerme, ni se duerme porque imposible ya la patada, el codazo, la volteada ahí queda encima del uno del otro. Sería ya muy complicado. Ella mencionaba mucho el tema de los peluches y de los cojines, que yo creo que la mayoría de padres nos equivocamos. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que la cuna de Matías se le organizó con unos cojines, como con unos protectores. Laterales. Sí. Bordeando la cuna. Entonces, se debe hacer esto, deben ser completamente planos. Inclusive yo le quité una parte de la cuna para poder mirar a Matías en ese mes que lo saqué de la cuna. Sí. Lo ideal entonces de ese espacio del bebé, cuando ya tenemos esa otra cama al ladito, es que esté libre de peluches, de protectores, de cobijas gruesas y la cobija del bebé nunca va desde acá, va desde la cintura hacia abajo y preferiblemente se debe ubicar en el extremo inferior de la cuna. ¿Sabes yo qué opté? Porque a Matías no le gustaba mucho la cobija, Juanpa. No sé cómo fue tu experiencia con tu bebé. Tampoco odia la cobija. Pero yo simplemente le ponía sudadera y su bucito y ya simplemente no lo tenía que cobijar, sino que lo dejaba ahí como en los piecitos por si yo veía que estaba haciendo mucho frío, si yo lo sentía, yo iba ahí también y cobijaba mi bebé. Pero también son opciones del clima, digamos que en Medellín tenemos esa posibilidad, pero de pronto personas que viven cerca, Medellín como Santa Elena, ahí hace mucho frío, entonces sí necesitamos la cobijita, por eso es importante que sepamos que siempre de la cintura hacia abajo. Creo que una de las ventajas, y retomando los beneficios del colecho, es que si bien a los niños no les gusta estar arropaditos, pues el calor corporal de los padres lo mantiene ahí como en ese puntico que él dice ¡Ay, de aquí no me quiero mover! Samuel incluso, cuando a veces lo pasamos a nuestra cama, porque pues él duerme en su cuarto, pero a veces él se levanta de madrugada como con ganas de un multi, con el teterito mañanero y como de estar con nosotros, y lo ponemos en el medio. Si yo me levanto entonces para empezar a hacer mis quehaceres, él empieza a reclamar como mi presencia, ¡Ah! Me le hago lado y él es feliz. Cuando está medio dormido, entonces empieza a mandar la mano a ver si sí estoy, y si no estoy, se levanta, como queriendo que nosotros estemos ahí, acuñándolo, porque esa es la temperatura como ideal con la que él está. Es que todo ese afecto se transmite, y se transmite de todas las maneras posibles, incluso que no son como tan conscientes, lo que tú acabas de decir. Yo no controlo mi temperatura para transmitirle ese amor a mi bebé, pero es totalmente viable lo que tú dices. Así es. Queremos compartir experiencias con ustedes, padres en apuros, que ustedes nos escriban al correo padresenapuros.tv, nos cuenten los casos en cuanto al colecho, si si les ha funcionado, no les ha funcionado, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué han encontrado, y ustedes nos lo hagan saber, nosotros compartiremos esas experiencias, o que nos llamen 268-6030 y nos hagan una pregunta, o nos cuenten también si usted todavía a los 10 años de su hijo lo tiene en la camita, si ya lo sacó a los 6 meses de nacido, no sé, tanto por compartir experiencias que nos enriquecen, y aquí seguiremos entonces compartiendo con las experiencias de Vanessa. Así es, yo después de estos mensajes institucionales, yo quiero que Vanessa nos hable del tema real, si es, si realmente es apego, o si estamos perjudicando a nuestros niños, y que se van a quedar siempre ahí, como con ganas de dormir con los papás, o que no hay problema, porque yo recuerdo que yo dormí con mis papás hasta muy grande, pero eso lo vamos a desarrollar. Estás viendo Padres en Apuros. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí. Nos encanta ver las familias sonreír, nos encanta ver a los niños jugar, nos encanta ver a los padres compartir con sus pequeños. Juanpa, para ir cerrando este tema, yo sí quisiera que Vanessa nos respondiera si crea realmente dependencia en nuestros niños dormir con ellos, porque yo creo que, por ejemplo, para mí va a ser más difícil que para Matías, cuando yo lo quiera atacar de la cama. Vale, entonces ahí tocamos el tema del apego seguro. Cuando yo quiero establecer un apego seguro con mi hijo, es cuando yo respondo a sus necesidades en el momento en el que él las necesita. Y ese apego seguro viene acompañado de independencia. Es paradójico quizás como suena, y lo que dicen muchas personas es lo contrario, que no, que va a ser un niño dependiente, que no va a querer hacer nada solo, pero miren, es mentira. Cuando nosotros respondemos a ese apego seguro, el niño se va a sentir tan confiado de estar lejos de nosotros, porque sabe que el papá o la mamá va a llegar cuando él justamente lo necesita. Entonces, no se crea una dependencia por hacer colegio. Por el contrario. Bueno, entonces yo no estoy actuando mal en ese momento. No, es que yo diría que ningún padre actúa mal desde que lo haga con amor. Exacto. Quien hace las cosas con amor no se equivoca. Si con amor lo vamos a sacar del cuarto porque no nos deja dormir, porque estamos agotados, porque nos reclama mucho y no aguantamos, pues lo podemos sacar y que él aprenda bajo un desapego, un descolecho, por así decirlo. Y si lo vamos a dejar hasta la edad que se considere, pues que sea con amor. Y está sonando la línea y yo me voy a atender entonces esta llamada. ¿Se imaginan que nos estén llamando desde algún lugar del mundo? Uno no se imagina. Padres en apuro, muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Me llamo Fabiola y voy a preguntar hasta qué edad pueden los niños dormir con los papás, porque tengo una sobrina que tiene un niño de cinco años y es impresionante el apego que ese niño tiene con la mamá, que inclusive el pobre papá duerme casi en el suelo, porque ellos se apoderan de la cama entre ellos dos. El muchachito termina durmiendo encima de la almohada y ahí el que sufre es el pobre papá porque ellos se acomodan. Inclusive, les voy a contar, y no es chisme, cambiaron hasta de cama. ¡Ay, por Dios! Esa era muy chiquita. Porque ellos duermen así. Para que el muchachito se pueda acomodar. ¿Cómo les parece? Muchas gracias y los felicito. Gracias, Fabiola. Muchas gracias. Es que duermen ellos así. O sea, dan una vuelta a 360 grados. Muy bien, Fabiola está preocupada porque entonces el niño está presentando que a sus cinco años los padres se están incomodando y considera que hay un apego ahí como muy fuerte. ¿Qué le podemos decir al caso que nos está presentando Fabiola? Bueno, ¿qué le podemos decir a doña Fabiola y a todos los papás? Es, como les decía desde el inicio, la mejor decisión es la que toma cada familia para su hijo, porque la mejor familia para cada bebé, para cada niño es la que tiene. Entonces, si yo tomo esa decisión con amor, como tú le decías, lo que con amor doy, con amor regresa. Entonces, todo lo que hacemos con amor está bien hecho. En literatura encontramos que a partir de los dos a tres años ya es recomendado empezar a hacer una separación de esas camas. Como les decía ahorita, que sea respetuosa, es decir, no comprar una cama más grande si ya lo quiero hacer, esa separación, sino establecer tu cama y mi cama. Y hacer la separación progresiva. Como les decía, después de ese colecho, entonces cohabito la misma habitación, sé que estoy cerca, pero no encima. Que puede ser una recomendación para esos sobrinos de doña Fabiola que podamos entonces tener esa camita aparte mientras el niño se siente cómodo de pasar a su propia habitación. Pero que tampoco se estrese tanto, porque ahorita Vanessa nos compartía acá detrás que ella durmió muchísimo tiempo con sus papás porque es única hija. Entonces, yo creo que así, digamos que como tenemos solamente a Matías, cuando llegue tu bebita nueva. Todavía no sabemos, ustedes me van a tener que ayudar con el nombre. Estamos entre Anapoima o Griselda. Llamada. Llamada, llamada. ¿De qué tal, Luis? Si tenemos esta llamada en Padres en Apuros. A ver, por aquí, ¿quién nos llama? Padres en Apuros. ¿Cómo así que se les llama? Se cayó la llamada. ¿Cuándo las llamadas se caen, qué se les unta? ¿Qué se unta? No sé. Claro, o sea, ¿cómo se cuidan? ¿A dónde se caen las llamadas? Esas son las grandes preguntas. Eso le podemos preguntar a los niños. ¿A los pequeños aviondos? Sí, 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 a los pequeños aviondos. ¿A dónde se caen las llamadas? Seguro que ellos tienen una buena respuesta. Pero muchas gracias por intentar. Vale, entonces, continuando con la pregunta de si realmente se genera una dependencia. Volvemos a lo mismo, no se genera una dependencia. Como tú lo contabas, yo tuve la posibilidad de dormir cohabitando la misma habitación de mis sofás hasta los 12 años. ¿12 años? ¿12 años? ¿Y consideras que tienes algún trauma? No. ¿Algo que te haya generado? ¿Algo excesivo con tus padres? Pues lo único que hay en exceso es amor y yo creo que el amor nunca sobra. ¡Qué belleza! Así es, nunca está de más un trauma. Y muchas veces ya los niños salen de los cuartos de los papás, pero no ven la hora de estar en la noche con ellos. Entonces van y comparten. Es que la cama de los papás tiene algo diferente. La cama de los papás, tengamos yo creo que la edad que sea, la cama de la mamá es la cama de la mamá. La cama tiene unos resortes donde uno puede hacer unas vueltas canelas tan bacanas. Y sanitaria y todo. Bueno, un tiempo la cama de mis papás sí fue muy grande, pero una vez fuimos creciendo y ellos cambiaron de cama y les cuento que ahí somos cinco hijos y cuando estábamos tres teníamos cómo acomodarnos. En los pies. En Tetris. Tenemos llamada, llamada. Vamos a ver si esta llamada no se nos cae y la atendemos. Padres en Apuros, muy buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Noemí Jiménez de Caldas. Noemí, adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Para contarles que tengo una hija de 13 años. 13. Está en octavo grado y todavía está en el colecho. Y no tenemos problema porque es una niña que muestra cuando está en otra parte una autoestima súper alta. Genial, qué alegría. Aquí tengo un testimonio, imagínense. Si se están preocupando por los niños que con colecho a los cinco años, pues mira, un caso de colecho a los 13 años. ¿Lo recomiendas? ¿Te ha funcionado? ¿Aló? Sí, sí, nos ha funcionado. Pues como le digo, no tenemos problema. Igual el año pasado tuvo una fractura y el papá se separó un poquito, pues, de la cama, él y yo. Y en este momento a ella se le hace como difícil cambiar para su cama, pero no tenemos, pues, mayor problema. Muy bien. Noemí, muchísimas gracias por compartirnos tu caso. Es muy enriquecedor ver que sigue a los 13 años. Ella ha tomado la decisión con su hija y con amor lo están llevando. Ella ya está en octavo. Y ahí siguen con sus vidas, disfrutando de una maternidad y disfrutando, pues, de la vida en familia. Pues bien, y ya que hablamos de familia, pues, que pase la familia de Luisa, porque nuestra presentadora hoy está de cumpleaños. Amor. Aquí viene el pequeño Matías. Amor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yo pensé la versión en castellano y esa dice, ¡Tara, tara, ta, tan! Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños a Luisa. Cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz. Que los vuelva a cumplir. Que los sigas cumpliendo. Hasta el año tres mil. A eso. Muy bien. ¿Qué es esta sorpresa? O sea, me estaba aguantando llorar para no estropear mi maquina. No, muchísimas gracias a ustedes por ser parte de este día tan especial. A Vanessa, que es nuestra invitada. Y que se suma a esta gran celebración. Y hoy tenemos entonces la compañía de la mamá de Luisa. Ya habíamos... Este programa se inauguró con el papá de Luisa, como uno de nuestros invitados, pero aquí tenemos la mamá. Aquí está este micrófono porque queremos escucharlos y sabemos que fue hace mucho tiempo. Tú también estás hoy celebrando el día que nació esta mujer que hoy nos acompaña. ¿Qué palabras tienes tú para decirle a ella? Te amo. Con el micrófono aquí arribita. Como mamá, Luisa Fernanda, como hija, es la persona más especial. La mujer más linda por dentro y por fuera. Es demasiado noble. Esto a mí, es mi vida. Estudia muy bien. El objetivo es que hagamos llorar a Luisa. No podemos terminar este programa sin que Luisa llore. Primero llora el papá. También. Eso lo vimos en el primer programa. Yo los invito a todos a que este programa es muy constructivo. Véanlo ahora que estamos en esta crisis. Aprovechen cada espacio todos los días con sus hijos. Padres en apuros es el programa de Telemedellín. Hoy tuvimos un apuro aquí al entrar. Traíamos las bombas. Juan, traíamos las bombas para Luisa. Se las amarramos ahí y se llevó en el cielo. ¡Pío! Bueno, es un apuro, un apuro. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que esta es una de nuestras razones de ser de la vida. Matías es otro ser maravilloso. Y a ustedes como Telemedellín, muchas gracias. No, ustedes con venir. Y bueno, Luisa, esto es con todo el amor. A todos muchas gracias. Con todo el amor, todos lo maquinamos. Nuestra productora ahí también haciendo de todo el equipo técnico de Telemedellín. Y tus padres, pues, que se han sumado a esta sorpresa. El apuro desde el primer programa. El primer apuro que yo les dije que iba a hacer. ¿Qué quieres? Por eso esto se llama Padres en Apuros. Y eso es todo algo negativo. Esto no es nada negativo. Esto son cosas que pasan como padres. A todos los del máster, a todos los chicos acá detrás. Gracias, 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 Juanpa. Gracias, papi, mami. Gracias, Vane. Gracias por acompañarnos hoy. Matías, gracias por estar acá, hijo. Mira, saluda. Saluda, Matías. ¿Qué tiene Matías para decirle a la mamá? Di hola. Matías. ¿Hasta dónde me amas? ¿Hasta dónde me amas? ¿Qué hizo las bombas? ¿Qué las hizo? Mira, harto que sufrimos con esos globos de él. Ay, no. Y salen y dicen, bueno, pero eso no importa. Esas son las cosas que pasan y hacen que los cumpleaños sean distintos y sean especiales. Luis, te deseamos absolutamente lo mejor. Muchas bendiciones desde lo alto. Que tus sueños se cumplan, tus anhelos y logres de alcanzar todas tus metas. A Vanessa, muchísimas gracias por compartirnos de sus experiencias. Muchísimas gracias. Les quiero contar, pues, ¿dónde me encuentran? Claro. En redes sociales me pueden encontrar como arroba7-luz. Esa es mi página y por ahí con todo el amor los puedo atender. Arroba7-luz para que todos encuentren esa luz que necesitamos y que ya nos pueden compartir. Claro que sí. Y a los padres de aquí de Luis, pues, nosotros nos quedaremos festejando. Lastimosamente, no hay torta para todos. Pero muchísimas gracias por compartirnos. Gracias. Gracias. Ay, no, 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 no. ¡Gracias!